La ciencia nos cambia la vida. Mi nombre es Juan Velázquez y soy profesor de la Universidad de Chile. En mi labor docente he podido comprobar que el plagio es una conducta común entre los estudiantes. Internet es una fuente infinita de conocimiento, pero también una gran tentación para copiar textos sin citarlos correctamente. Para ayudar a los profesores y además estimular la creatividad en los jóvenes, nuestro equipo creó Docode, un programa computacional que detecta plagios en Internet de manera infalible. El sistema se ha aprobado con éxito en varios liceos, promoviendo el espíritu crítico de los estudiantes, quienes gracias a esta herramienta toman conciencia de la importancia de pensar y crear por sí solos. ¡Gracias!